La 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presenta lo más destacado de la labor legislativa. Estos son los puntos más importantes de la 18ª Sesión Ordinaria. La diputada Claudicela Ramírez Pineda, de la fracción parlamentaria Elvia Carrillo Puerto, presentó una iniciativa con proyecto de decreto en materia de derechos humanos y no discriminación por motivos de identidad o expresión de género, por la que se propone reformar el artículo 3º, fracción 6ª y adicionar un inciso 5º al mismo artículo de la Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado de Coahuila. El diputado Edgar Gerardo Sánchez Garza, de la fracción parlamentaria General Francisco L. Urquizo, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso del Estado. La 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presentó lo más destacado de la labor legislativa. la independencia Bizarra de la Ciudad de Acción Sonora de Profección de Pescalación y Prevenir la DNEZ Innovation